El presidente de Rusia Vladimir Putin ha firmado este lunes un decreto que permite a la persona con ciudadanía extranjera servir a las fuerzas armadas del país. De esta forma Rusia modifica su reglamento sobre el servicio militar hasta ahora vigente que limitaba la participación en las fuerzas armadas a tan solo ciudadanos rusos. Ahora el servicio militar lo podrán realizar no solo los rusos sino también aquellos ciudadanos extranjeros que tengan permiso de residencia en el país recogen los medios rusos. El servicio militar lo realizan los que son ciudadanos de Rusia incluidos aquellos que tienen ciudadanía en el estado extranjero con un permiso de residencia y otro documento que confirme el derecho a la residencia permanente reza la nueva legislación. Ante los extranjeros podían servir bajo un contrato en las filas de soldados, marineros, sergentos y capataces. Otro de los aspectos que se modifican con el decreto de Putin es el procedimiento para realizar el servicio militar en tiempos de paz por parte de ciudadanos extranjeros, el procedimiento para celebrar un contrato de servicio militar y su propia rescisión. Asimismo la legislación limita la participación en las fuerzas armadas de aquellos ciudadanos que hayan sido descubiertos en posesión de drogas, así informaron los medios de comunicación locales. Por su parte el jefe del estado mayor conjunto de los estados unidos Mark Milley calcula que más de 100 mil soldados rusos perdieron la vida o resultaron heridos desde el comienzo de la operación militar de Rusia en Ucrania que también calculó bajas similares para las fuerzas ucranianas. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.